Según la Dirección Local de Turismo, el municipio de Sonzón fue una de las cinco localidades de Antioquia más visitadas por los turistas el año anterior. Esto se debe, entre otros aspectos, a que desde la gobernación se realizó la campaña Antioquia es Mágica, la cual buscaba impulsar el turismo en las regiones. En el momento ya tenemos la oficina abierta al público, reactivamos hace un mes, 20 días, un mes, con muchas expectativas y yo creo que seguir los programas que se le han apostado y se han enfocado tanto. Estamos al nivel de Jericó, Jardín, Santa Fe de Antioquia, Guatapé y Sonzón. Yo creo que es el fruto del trabajo que se hizo el año pasado y la promoción que se hizo de Sonzón en Antioquia y a nivel regional, nacional, incluso hasta internacional, con la Estrategia de Turismo para Antioquia, Antioquia es Mágica, donde Sonzón quedó dentro de los 20 municipios priorizados. Entonces, ha sido un trabajo muy articulado, muy bien hecho con ellos, Gobernación y Alcaldía. Para el mes de marzo se tendrá la primera reunión del año de la Mesa Municipal de Turismo. También tenemos capacitación en RNT, que es el Registro Nacional de Turismo, entonces necesito, pues ahí van a estar los prestadores de servicio para actualizar, renovar y los que son nuevos. Entonces, yo creo que estamos con muchas tareas y muchas cositas por hacer. También tenemos curso de manipulación de alimentos, que nos lo está exigiendo también la seccional de salud y sanidad acá en el municipio y la Secretaría de Salud. Entonces, yo creo que es ir cumpliendo con todas estas actividades y tareas que tenemos en bien del municipio y el desarrollo económico y turístico que podamos tener. Al reactivar el sector turístico local, se ayuda a que la economía del municipio se impulse, además de ser un reto importante para el gremio, ya que la pandemia por el COVID-19 continúa. Ahorita es prepararnos. Si ya hicimos esta promoción y ya nos conocen en tantas partes y quieren venir a visitarnos y a conocernos, ya es como nos vamos a preparar nosotros para recibir esta cantidad de turistas que de hecho ya estamos recibiendo. Entonces, yo creo que la expectativa es grande, pero yo creo que es trabajarla y trabajarla en conjunto y el grupo está muy incluyente, tenemos de todos los sectores. Entonces, yo creo que así trabajamos muy bien, muy de la mano. Gracias.